Señores, buenas tardes. Buenas no, muy buenas. Usted y yo tenemos algo pendiente. Inútil disimularlo más. No es ahora el momento, me tengo que ir a arreglar una cerradura y una hamaca paraguaya. Qué bien. Después sí, vamos a hablar largo y tendido. Me encanta hablar largo y tendido. Y solos, ¿ok? Ok. No, 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 no. Interrumpo esta velada tan agradable para hacer entrega en nombre de la distinguida clientela de Ángeles Coaffer de este pergamino recordatorio de los hermosos momentos vividos en este local. Sí, vamos a ver. Aguanta, 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 aguanta. Recibo el nombre de Ángeles Coaffer. Me he hecho. Ay, pues el aplauso para... ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? Ay, los chicos me pegan en el barrio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Coco Mandamio? Yo bien, ¿y usted? ¿Vas como bien? Perfecto. Vengo a ofrecerles directamente de empresa la verruguita loca. Estos hermosos sobres con tarjetas. ¿Para qué? Para salutaciones de fin de año. Van a saludar a sus ex maridos, expadres, ex novios, etc. Lo pueden ver, lo pueden revisar. Se van a llevar junto a esto un masajeador musical con canciones de Leodan para masajearse el nervio asiático. ¿Qué tal? No, no la queremos. No, no. Bueno, me voy a retirar, ya que no me compran con la famosa danza Me Voy de Cuerpo, que es una danza que vendría a ser así. Ah. Ustedes van seduciendo, porque van a estar, ¿no? ¿De cierto esto aquí? Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, la siente. Vamos a jugar al tenis. ¿Te va? ¿Te va? Bueno, me voy a retirar así. Bueno, yo no tengo palabras para agradecerles. Sí, yo tampoco. Sí, 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 señora, yo soy la rara señora. ¿Te vengo a ofrecer un hermoso libro de cocina afrodisíaco a cargo del prestigioso chef Guevara? ¿No te interesa? Hay una hermosa comida almana. No, 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 no. ¿Pensé tu alpete, a la provincial? No, no, no. ¿No? ¿No queremos, flaco? ¿No? Saliendo, flaco. ¡Oh! ¿Querés? Me tengo frío. ¡Fuera! No importa, te voy a esperar en las toninas, en las plazas de siempre. En enero seré tu bañero. ¡Ah! 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 Bueno, yo quiero, en nombre de los empleados y de personajes altos, agradecer aquí a la A, a de vos, a Dios mío. No te molestas, no puedo decir que no tendremos que comprar nada, pero no nos molestes. ¡Ah! Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, origen y acto de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre unito y puro, de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarniota curado, el auto es martirizado, siendo pila, tospretor. ¡Ah! El romano imperialista, puñetero y desalmado, quedándose las manos y su amor. ¡Ah! 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 ¡Ah!